Bueno, por último vamos a hablar entonces de hipertiroidismo Como introducción, pues es una elevación patológica de la función tiroidea que va a tener múltiples manifestaciones clínicas, multisistémicas, al igual que el hipotiroidismo por lo que van a ser el opuesto, entonces es más fácil ahorita abordarlo porque ya sabiendo lo que causa el hipotiroidismo, piensan en el evento contrario y eso va a ser el hipotiroidismo Tiene varias complicaciones graves y diversas, complicaciones más graves y más preocupantes que lo que es el hipotiroidismo y va a tener múltiples etiologías Es bastante común, se dice más o menos que hay una prevalencia general del 1-3% Claramente es menos que la del hipotiroidismo, pero sigue siendo una prevalencia bastante considerable Va a ser nuevamente más común en mujeres, 5 a 1, especialmente en mujeres añosas Y digamos que se sabe que en mujeres jóvenes lo más común va a ser la enfermedad de Grace que es la como tal hipertiroidismo autoinmune por excelencia Mientras que en mujeres añosas va a ser el bocio tóxico multinodular Y va a ser más común en fumadores La presentación clínica a diferencia del hipotiroidismo Que es como toda, que no es tan como, no sé cómo decirlo Tan manifiesta, tan severa En el hipertiroidismo sí suele serlo En el hipertiroidismo de hecho a diferencia del hipotiroidismo No hay como una indicación de, uy, tamicemos para hipertiroidismo, no Porque usualmente el paciente de hipertiroidismo tiene síntomas Y yo lo diagnóstico porque por los síntomas lo sospeché y le pedí las pruebas diagnósticas La afección pues va a ser multisistémica como mencionamos A nivel cutáneo pues va a haber un aumento en la aseguración por la termogénesis Va a haber una hiperpigmentación debido a que Como mencionamos que las hormonas clínicas aumentaban el metabolismo de los corticoides en la parte de fisiología En el hipertiroidismo pues esto va a estar sobreexpresado Va a haber un sobreconsumo, un aumento en el metabolismo de los corticoides Un aconsecuente aumento en la ACTH Y si recuerdan la ACTH viene de la propia melanocortina Que la propia melanocortina al clivarse También genera un efecto en la melatonina por la alfa-MSH Entonces hay una hiperpigmentación como podría ocurrir en una enfermedad de Adlison Algo por el estilo Poder pruritónicolisis, adelgazamiento ungueal Dermopatía tiroidea en Graves Que como tal es por la acumulación de glucosa minoblicanos Que genera el mix edema pretivial Que también puede estar en el hipotiroidismo como vemos ahorita Pero es ese edema indurado que usualmente es así brillante Y que si ustedes le tratan de hacer el signo de gobe O tratan de hacer una fobia Pues les va a dar negativo A nivel ocular pues Lo que más se suele ver es como la proptosis que suele ocurrir El exoftalmos que suele ocurrir en estos pacientes Recordar que ese exoftalmos es como tal Metabólico y proptosis es anatómico Entonces en hipertiroidismo hablamos de exoftalmos Pero muchas veces el exoftalmos no es como tan evidente Entonces existen unos dos signos que son muy claros Que son el ester y la retracción parpedal Con esto lo que me refiero y lo que ustedes van a buscar Es que si ustedes no hacen pausa en el día de un momento Vayan y venganse al espejo Y vean que en los ojos ustedes nunca tienen O nunca se les ve la parte superior de la esclera Si los párpados no permiten que uno vea la esclera arriba del iris En el ojo de uno o de cualquier persona Los pacientes con hipertiroidismo Si bien no pueden tener los ojos así super salidos Por su exoftalmos Pueden presentar algo que es precisamente ese ester Que es que los pacientes en condiciones normales Con los ojos abiertos Se les ve la porción superior o inferior de la esclera O sea se les ve el blanco arriba del iris Y eso no es normal Entonces en eso uno debería sospechar Que puede haber como tal una afición parperal Ahorita vamos a ver un video Y la retracción parperal es precisamente Que ellos miran hacia abajo Y se les queda pegado el párpado O cuando cierran pues no lo van a cerrar de forma adecuada Cuando parpadean no logran parpadear de forma adecuada Y lo otro como tal es la orbitopatía tiroidea Que pues es clásica del grey Solo se presenta en el grey Y es como tal por la infiltración grasa De los músculos periorbitarios Que allí conllevar pues a un exoftalmos Pero también a un riesgo Porque pueden dar atrapamiento muscular Pueden generar alteraciones en el nervio óptico y demás Que puede incluso comprometer la vista de esos pacientes Entonces ese es el videito que estamos mencionando Que se relaciona con el ester Viene que la paciente de por sí Ahí apenas le tapan el ojo Se le alcanza a ver la esclera en la parte superior del iris Y cuando se le pide que mire hacia abajo Pues hay una clara retracción parperal Y se ve muy clarita la esclera arriba del iris Existe una escala de severidad que existe Es una guía del año pasado que salió Para el manejo de la orbitopatía tiroidea En el síndrome de Grey Son la enfermedad de Grey Y existe como una clasificación en ley de moderada severa O que es como tal es una amenaza para la visión Conforme a qué tanto está salido el ojo Qué tanto es el exoctano Conforme a si tiene diplopión o no Conforme precisamente a la exposición de la córnea Al estado del nervio óptico y demás A nivel cardiovascular Pues lo que va a ocurrir Esta quicardia y palpitación Es un precordo hiperdinámico Por el aumento del hipotropismo Y la frecuencia cardíaca La hipertensión sistólica Con aumento de la presión de pulso Porque hay un aumento de la sistólica Y una disminución de la diastólica Como habíamos mencionado En la fisiología tiroidea Un incremento inapropiado de la fe Y ante el ejercicio Con hipertrofia entrecolar izquierda Que se puede asociar Y puede generar angina Y cambios isquémicos en el electrocariegrama Por el aumento en la demanda de oxígeno Que ocurre en estos pacientes En cuanto a la falla cardíaca Puede generarla O puede predisponer A una descompensación de la misma Se ha visto que incluso En ausencia de síntomas De falla cardíaca O en ausencia como tal De falla cardíaca de la medicina Puede haber un aumento De los proyectos natrioréticos En las personas hipertiroideas En cuyo caso El 94% Se van a relacionar Con fibrilación auricular Y aquí es donde entramos A la parte como vital Del hipertiroidismo Y una de las principales razones Junta con las alteraciones óseas Por las cuales es tan importante Manejar el hipertiroidismo 5 a 15% De los pacientes Con hipertiroidismo Generan fibrilación auricular Y de estos Si uno los pone en eutiroidismo El 75% Vuelven a sinusal Y como todos sabemos La fibrilación auricular Es una enfermedad crónica Grave Que puede generar Cosas severas Como puede ser un ACV Entonces Por eso es tan importante El manejo Esto no importa tanto A nivel pulmonar Hay un aumento En la frecuencia carácter De hiperventilación Por lo que mencionamos De que hay un aumento En la producción de CO2 Que genera Como tal Una estimulación En el complejo Previo Obstrucción por bocio Pero pues tiene que ser Un bocio masivo Exacerbación de asma Se ha visto relacionada En aumento De la presión arterial pulmonar A nivel gastrointestinal Si en la anterior Generaba constipaciones Que genera diarrea Y también se ha visto Un aumento En la pérdida de peso Porque hay una mala absorción En el aumento De la tasa metabólica basal Debido a la mala absorción También puede haber Esteatorrea Puede haber relacionado Con la enfermedad celíaca Igual que en el hipotiroidismo Y puede haber Vómito o abdominal Disfasia O alteración De la función hepática A nivel hematológico La nervia normocítica Normocrónica Es lo más común Puede haber Trombocitopenia Sobre todo relacionada Al Grave Y va a ser una trombocitopenia En tu inmune idiopática Puede haber Un estado protrombótico A diferencia del hipotiroidismo Por el aumento En los factores De la coagulación Especialmente El factor de von Willebrand Puede haber Plasiatínica En Graves A nivel genito urinario Pues hay un aumento En la frecuencia Aniccional En las mujeres Un aumento En la Globulina de transporte Ahora de hormonas sexuales Por lo que Dime el estradión Libre en sangre Y genera un aumento De la LH Va a generar Hemorragia uterina normal Sea hiper O oligomenorrhea Como pues Para hablar Esos términos ya no existen Pero la palabra Puede ser mucho o poquito Y puede haber anovulación En los hombres Hay un aumento De la testosterona Libre en sangre Y eso puede Lo que genera Es un aumento De la conversión Periférica De testosterona Estradiol Y esta pues Lo que genera Una feminización Por así decirlo Entonces tiene como Asi Diminución de la Dilibido Disfunción eréctil Y demás A nivel óseo Y como dijimos La fibrilación auricular Era el primer componente Muy vital Para por qué manejar El hipertiroidismo Y esta es la otra Aumenta la resorción ósea Aumentando el calcio En sangre Hasta en un 8% Y genera osteoporosis De ello a que reducen Un 10 a 20% La densidad mineral ósea Los cambios Pueden o no ser Reversibles Según el paciente Pero así se reviertan Los cambios Genera un aumento Ya de por vida En el riesgo De las fracturas patológicas Especialmente de cadera Y puede haber Acropaquias En greves A nivel neural Pues pueden haber Muchas cosas relacionadas Con la disfunción cognitiva Pueden haber alteraciones Relacionadas Como con convulsiones El temblor Que hablamos Que se podía mencionar Alteraciones O movimientos anormales O neuropatía Y demás A nivel muscular No es clara La razón por la cual Podría haber esta afección De pronto puede ser Porque hay un aumento De la demanda energética Y un aumento Del catabolismo Propotéico Y por eso Puede generar Una atrofia muscular O una debilidad muscular Como tal En cuanto a la población Geriátrica Un tercio de los pacientes Digamos que la población Geriátrica Es una población Bastante particular Ya que a diferencia De todos los anteriores Que vimos Como el hipertiroidismo Va a tener síntomas De diagnóstica Los pacientes geriatras Los pacientes ancianos Un tercio de ellos Suelen tener La presentación apática O la variante apática Del hipertiroidismo Que básicamente Es que no cuenta Con todos esos síntomas Y signos de hiper excitabilidad Como la taquicardia Las palpitaciones La fibrilación auricular O demás Sin embargo Persisten con el riesgo Que implica tener El hipertiroidismo Y va a ser difícil Diagnosticarlos Y por eso Suelen tener Inicios de manejo Tardíos Cuando ya hay Complicaciones derivadas Del hipertiroidismo Hay más pérdida de peso Y disnea Y menos bocio En estos pacientes Una presentación Y ya una hipocalipsis Gravis Un miñan barré Un anielitis Botulismo Etcétera En cuanto a la etiología La razón por la cual Puede haber hipertiroidismo Se habla usualmente De cuatro causas La primera Es la estimulación excesiva La segunda Es la destrucción Con liberación hormonal Que es donde estarían Los casos de tiroiditis Estudio de toxicosis De Hashimoto Y demás que hablamos En hipotiroidismo La estimulación excesiva Digamos El primero que está ahí Sería el caso Del Graves Con unos anticuerpos Que se producen Contra el receptor De TSH Que son agonistas Del receptor Producción autónoma Es decir Que haya un foco ectópico Que le esté generando Sea metástasis Funcionante De un cáncer Sinoma tiroideo O sea Un cáncer Que no tiene nada Que ver con metástasis Como puede ser El estrumo ovario A nivel de los De los ovarios En las mujeres Que genera Hormona tiroidea O Administración exógena Una intoxicación Con leotiroxina O una Sobredosificación De leotiroxina No necesariamente Una intoxicación Como tal Se suelen dividir En dos grupos La etiología Conforme a la captación Del radioisótopo Uno hace una prueba Como tal Una gamma grafía En la cual Le pone un radioisótopo Y se ve Que tanto capta En la glándula tiroides Si hay una hipercaptación En la glándula Indica una producción Activa de la hormona Mientras que una baja Captación Sugiere una liberación Una inflamación Como tal Del tejido tiroideo Con una liberación De precursores Entonces en la captación Le vamos a hablar De la enfermedad De Graves Como tal De la tirotoxicosis De Hashimoto De la denoma tóxico Y el bobocio tóxico Multinolodal En el cual Hay mutaciones En el receptor De TSH En el cual Este se activa Solito Sin necesidad De unirse A su ligando También puede haber La tiroiditis Inducida por yodo O la enfermedad Tofolásica O el tumor De células germinales En los cuales La sobreproducción Que hay de la agona Otropina Coriónica humana Como puede ser Una mola Y datiforme En una paciente Ginecológica Esta gonadotropina Coriónica humana Puede actuar Como la TSH O simular Ser la TSH Y unirse Al receptor De TSH Y estimular La liberación De la hormona Tiroidina Cuando es un hipertiroidismo Mediado por ese TSH Se puede dar De una variante Neoplásica O una variante No neoplásica Donde puede haber Mutaciones del receptor De T3 Donde hay una ausencia De feedback Y en ocasiones raras Se le puede Prosterenose A esto relacionado Cuando hay captación Disminuida Lo que se pide Es una tiroiditis Infecciosa Postparto O demás O la administración Exógena O la producción Ectópica La administración Exógena Va a ser la ingesta De la eotiroxina Y la producción Ectópica Va a ser el estomoborio La metástasis Funcional Para el diagnóstico Como dijimos aquí Pues no va a haber tamizaje Es si se tiene La sospecha clínica Se le pide Y nuevamente Se va a iniciar Con una TSH Básicamente Se le pueden pedir Otras cosas Como el perfil lipídico Un hemograma Para orarse de anemia Postato salcalina Postalcalcina Y demás Para ver como está La parte de la ansiedad Y la luz Pero el diagnóstico Es este Se le solicita Inicialmente La TSH Al igual que En el hipotiroidismo Y vamos a valorar En este caso Lo que es Compatible Con el Hipotiroidismo Es que la TSH Esté disminuida Si la TSH Está disminuida Se le solicita La T3 Y la T4 Libre Nuevamente Para clasificar Si es un hipertiroidismo Subclínico O si es un hipertiroidismo Clínico instaurado Como tal Aquí me equivoqué Perdón Es hipertiroidismo Por otro lado Si la TSH Está normal O está aumentada Lo que se hace Es según La sospecha clínica Si se sigue pensando Que el paciente Puede tener Hipotiroidismo Se le solicita La T3 Y o la T4 Y si estas están aumentadas Al igual que en el hipotiroidismo Se pierda una causa secundaria Terciaria O algo por el estilo Una producción exógena Lo que sea Y algo Una claridad Que hace Que hacen varias De las bibliografías Que no puedes revisar Es que si no tiene Un paciente crítico En un hipertiroidismo Lo que sea Y por alguna razón Uno requiere tomarle Unos niveles de hormonas tiroideas Y estas hormonas tiroideas Están normales La concentración Es normal Pues Uno debería sospechar Que el paciente Tiene un hipertiroidismo No hace La razón es que Usualmente Las patologías críticas Disminuyen la concentración De T3, T4 Y de TSH Y si esto no está sucediendo Es porque de pronto Más bien si sucedió Si hubo la disminución Pero Normalmente Él venía con las Hormonas altas Y por eso ahorita Sale normal Y a diferencia Del hipertiroidismo Del hipotiroidismo Pensón Perdón En el cual Diagnosticábamos Y ya No nos importaba Saber la causa Aquí si es muy importante Sobre todo diferenciar Si es un Graves O no La razón Es que esto puede Orientar Esto orienta El manejo Según los resultados De la T3, T4 No se puede orientar La elevación exclusiva De T3 Suele ser indicativa De un Graves Mientras que la elevación Exclusiva de la T4 Suele ser indicativa De una patología No T3 Y la TSH Normal Suele sugerir Una producción Exógena de TSH O algo por el estilo Y lo que uno hace Es que una vez Uno diagnostica El hipertiroidismo Puede hacer dos cosas Que varían Según las guías Las guías americanas Dicen Haga la prueba De captación De radioisótopo Y las guías europeas Dicen Haga un ultrasonido Con Doppler Pero ahorita Como vamos a ver En la gráfica Al principio Es ver si la razón Por la cual Sea el hipertiroidismo Es una hiperproducción A nivel del tejido tiroideo O es que simplemente Es algo exógeno O algo diferente a este Entonces este es el algoritmo Que existe Digamos que aquí Se hicieron todas Las pruebas tiroideas Y ya estamos en este En el cual se confirmó El diagnóstico Del hipertiroidismo Se le toma El radioisótopo O se le toma Como tal Un ultrasonido En el radioisótopo Se es hipercaptante O es hipocaptante Si es hipercaptante Se divide en dos Es un hipercaptante difuso O es un hipercaptante focal Si es un hipercaptante difuso Pensamos en una enfermedad De Graves como tal Mientras que si es focal O nodular Se piensa en un bocio Tóxico Multinodular Y si es hipocaptante Pues se piensa en todas Las otras cosas Las tiroiditis Las inducidas por diodo La producción exógena La producción ectópica La administración exógena Etcétera Y en el ultrasonido Lo que se va a valorar es La glándula tiroides Está encenchada Y está con un hiperflujo vascular Entonces si uno dice Si tiene un bocio Y tiene un hiperflujo Pero es difuso Y demás Uno piensa en un Graves Si uno dice No, tiene un bocio El bocio es nodular El flujo también Suele ser nodular Se piensa en el bocio Tóxico multinodular Y si no Si no está Con el bocio Si no se ve nada De lo mencionado anteriormente Pues son las otras causas Que estaban acá En la baja captación De un radioisótopo Tiroiditis Es el yodo Y demás ¿Cuál usar? La verdad varía Del sitio donde estén practicando Yo en la capio El que he utilizado Era el de la captación De radioisótopo Pero pues Realmente no existe una diferencia Ambos están validados Por diferentes guías Y si se dan cuenta Ambos llegan exactamente A lo mismo Para el manejo Ya como tal Del hiperfluidismo Aquí estamos hablando Del hiperfluidismo clínico Como tal El manejo Existen tres modalidades Las drogas antitiroideas La yoterapia Y la cirugía La razón por la cual Es importante Determinar la etiología Es porque Las tres van a ser útiles Para el Greix Mientras que Las drogas antitiroideas No son útiles Para el resto de etiología En cuanto a las drogas antitiroideas Se conocen como las tionamías Que lo que hacen es inhibir La peroxidasa tiroidea Es decir Evitan la organificación De la tiroglobulina Que era la unión Del yodo Como tal A la tiroglobulina Y hay varios Está el metimasol El propituracil El timasol El carbimasol Ahí faltó el tapasol Que se usa harto Acá en Colombia ¿Cuáles son los candidatos Según las guías? Estos Una mujer con enfermedad leve Ancianos con poca expectativa de vida Paciente que no puede seguir Las recomendaciones Sin embargo Usualmente Lo que uno suele ver Es que a todos Les hacen su prueba Evita terapéutica Con tapasola A ver si mejora o no Se suele tomar un cuadro Hormático Y una función hepática Previos Y se hace control Si se sospecha de alteración Esta es como la posología Por si en algún momento La llegara a necesitar Pues ahí se las dejo En la presentación Los eventos adversos Más comunes Pues van a ser Prurito, altraje Y alteraciones gastrointestinales Pero estos suelen ir resolviendo Y demás Y se presenta el 5% Para los pacientes Pero pues no dan miedo El evento adverso Al que uno si le tiene miedo Es la granulocitosis Que se presenta en el 0-1 A 0-3% De los pacientes Y otras alteraciones graves Que puede haber Son hepatitis Colestasis Y vasculitis Una vez se le inician Las drogas antitiroideas Uno le inicia el tapasol O el metimasol Lo que sea Uno le hace seguimiento A las 2 a 6 semanas Y posteriormente Se está controlado Cada 4 meses El seguimiento Pues se hace con la TSH Y uno valora Si la TSH Ya está en rangos normales O no Cuando se llega A rangos normales De la TSH En ese momento El día que uno dijo Listo, está en eutiroidismo Empiezo a contar 12 a 18 semanas Y cuando se cumplan Esas 12 a 18 semanas Lo revalora Y usualmente Se le va a tratar De quitar Se le quita La droga antitiroidea En algunos sitios En la cardio Por ejemplo Lo hacían Lo que hacían Además de Esperar las 12 a 18 semanas Era valorar ¿Cómo estaban los anticuerpos Contra el receptor De TSH Para determinar Si era útil O no La descontinuación Inmediata Ya que pues Claramente Si tienen anticuerpos Elevados Contra el receptor De TSH Muy probablemente Lo que uno va a hacer Es una recurrencia Si llega a recurrir Que ocurre en el 50 a 55% De los pacientes Tratados con drogas Antitiroideas Pues ya no se da Como tal Un nuevo No se hace Una nueva prueba Terapéutica Con tionamides Sino que se pasa De una al siguiente paso Que es la yodoterapia En cuanto a la yodoterapia Los candidatos Van a ser las mujeres Planadas en brazos Que tienen más de 6 semanas En manejo Con drogas antitiroideas Que tengan contraindicación Para la cirugía O para las drogas antitiroideas La parálisis tirotóxica Episódica La hipertensión pulmonar La insuficiencia cardíaca Congestiva Es importante Que a todas las mujeres Que vayan a ser sometidas A la yodoterapia Se les dé a hacer Una prueba de embarazo 48 horas Previa a la realización Ya que pues Es altamente teratogénico Lo que va a hacer Es pues que aumenta El problema Más bien Que tiene la yodoterapia Es que se ha visto Que puede o desencadenar O empeorar Una orbitopatía tiroidea Y es la razón Por la cual Cuando el paciente Tiene orbitopatía tiroidea Instaurada Se suele hacer Un manejo previo Con corticoides Antes de aplicar Como tal la dosis De la yodoterapia Evitando como tal Que se genere Este evento adverso Esto se repitió Una vez se hace La yodoterapia Se hace el seguimiento A las 4 a 6 semanas Y se valora Si el paciente Persiste en tiro tóxico O sea persiste Con hipertiroidismo Se hace un nuevo control Uno o dos meses adicional Y posteriormente Se controla Hasta los 6 meses O hasta que llegue Al hipotiroidismo Una vez el paciente Llega como tal Al hipotiroidismo Terapéutico Lo que uno empieza Es hacer la suplencia De la eotiroxina Y pues ya pasa Al tema previo Que vimos Que era el hipotiroidismo En algunas ocasiones Se hace uso De beta bloqueador Y de metimasol Concomitante Sin embargo Esta está más indicado Como vamos a ver Ahorita es para la Tiroidectomía Como tal En la yodoterapia Si llega a haber Un fracaso terapéutico Si se puede Como tal Repetir La dosis O se puede repetir La medicación O el procedimiento Se va a indicar esto La repetición Cuando hay una respuesta Pobre a los 3 meses O cuando a pesar De los 6 meses Persista en tiro Toxicosis Y algunos De los eventos adversos Infrecuentes Es lo que hablamos De la afección De la orbitopatía A tiroidea Algunos pueden cursar Con tirootóxicos Y transitoria Por destrucción Del tejido tiroideo Y puede haber Disfunción gonadal Pero esto está más establecido Es cuando hay cáncer De tiroides No para el manejo Como tal O con las dosis Que se utilizan En el hipertiroidismo Por último La tiroidectomía total Se va a recomendar En estas situaciones Un bocio grande Hipocaptante Una sospecha De carcinoma de tiroides Que tenga oftalmopatía Cero o moderada Mujeres planando Embarazo que lleven Menos de 6 meses De estar usando Drogas antitiroideas Y en estas Si está muy indicado El manejo previo Con antitiroideas Y con beta bloqueado Y en algunos casos Con yodo La razón por la cual Se realiza este manejo Es porque Se busca Reducir un poco El tamaño como tal De la glándula tiroides Y reducir como tal Ese hiperflujo Que suele haber En esos pacientes Entonces lo que hace Es que sea más fácil De extraer Y que haya menos Sangrado intraoperatorio A todos los pacientes Que van a ser sometidos Se les toma un perfil Fosocásico Y unos niveles de vitamina D previos Y posterior a la cirugía Se hace como tal Una valoración Del calcio Pues para determinar Si hubo o no Una reducción O una alteración En las paratiroides Entonces que ustedes saben Que si hay una alteración En la paratiroides El paciente se puede Morir por una alteración O una disturbación Del calcio Como tal A diferencia De la bioterapia En la cual Se hacía el control Y se esperaba Que llegara Al hipotiroidina Y se le iniciaba La leotiroxina En la tiroidectomía Total De una Apenas sale Empieza Su influencia De la leotiroxina Y se va a hacer El seguimiento 6 a 8 semanas Después de la cirugía Para valorar Como está Y se hace el control Tal cual Como hablamos En hipotiroidina 12 a 25 microgramos De la leotiroxina El embarazo Es una contraindicación Relativa Los beta bloqueadores Como dijimos Se recomiendan En los precios A los procedimientos Pero también Se pueden dar Como manejo sintomático Especialmente Pacientes ancianos Pacientes con frecuencias Cardíacas mayores De 90 O pacientes Con falla cardíaca Concomitante Pues está Bastante claro Que en estos pacientes El beta bloqueador No mejora la mortalidad O algo por el estilo Pero si Les reduce Como tal Los síntomas Casos especiales La tiroiditis de Kervain Se sale a manejar Con beta bloqueadores Aínas y aspirina Y en algunas ocasiones Con corticoides En la miadrona O la O la Como tal La tirotoxicosis Indecida por yo Se utilizan drogas Antitiroideas O corticoides En la parálisis Tirotóxica Episódica Pues hace que hacer Como tal Un control de potasio Y un manejo del mismo Y en el caso De la Otros casos raros Como la producción exógena De la adenoma De la estrobar Y eso Pues la terapia Usualmente va a ser Una Un retiro quirúrgico Del tejido Neoplásico En los casos De la orbitopatía Tiroidea Se suelen utilizar Corticoides Asociados a la Yoterapia Hay algunos donde dicen Que no se deberían Utilizar los corticoides Pero pues Usualmente si es moderada O severa Se indica Se indica El corticoidea Como tal Nos falta hablar De esta parte Hipertiroidismo subclínico Y por último De tormenta Tiroidea Hipertiroidismo subclínico Pues va a ser La presencia De una TSH Disminuida Con una T3 y T4 Perfectamente normales Se habla de una Pralencia entre el 0,7 Y el 12,4% Es común En ciertas Poblaciones Como países En bajo consumo En yodo Mujeres Fumadores Ancianos Y una vez Se diagnostica El hipertiroidismo subclínico Al igual que en el Hipertiroidismo Clínico Y en las mujeres Posmenopáusicas Usualmente Se suele pedir Una densidad menor ósea Para determinar Si hay la presencia O no De la osteoporosis A diferencia Del hipotiroidismo subclínico Donde las consecuencias Eran muy limitadas A ciertos grupos Y demás Digamos que Acá el hipotiroidismo Clínico Ha demostrado Si tiene Unas graves consecuencias Especialmente Cuando el TSH Está menor a 0,1 Hay una alteración ósea Como tal Puede haber un aumento En las fracturas de cadera Aumento en el riesgo De cualquier fractura Aumento en el riesgo De fractura vertebral A nivel cardiovascular Hay un aumento En el riesgo De fibrilación auricular Aumento en el riesgo De enfermedad coronaria Aumento en el riesgo De falla cardíaca Y en el riesgo Como tal de la mortalidad Cardiovascular Y se cree que hay un aumento En el riesgo Como tal de la demencia Entonces miren que La misma razón Por la cual manejábamos El hipertiroidismo clínico Que era la fibrilación auricular Y la osteoporosis Pues que es lo que más No le preocupaba Los mismos suceden En el hipertiroidismo subclínico Uno no quiere Que ese paciente Progrese de fea No quiere que proviese Enfermedad coronaria No quiere que tenga Un riesgo de fractura Y por lo tanto Van a ver Que se se le va a manejar Casi todo Entonces que es lo que dice La guía Esta es la guía De la sociedad americana De tiroides Dice Todo paciente Que tenga la TSH Menor a 0.1 Se va a tratar A todos 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 De forma obligatoria Y se va a considerar O sea Si usted considera que sí Se va a tratar Que en la gran mayoría De casos se traje A paciente menor de 65 años Sin 5 Por otro lado Si usted tiene la TSH Entre 0.1 y 0.4 Usted va a considerar Tratar absolutamente Todos Menos a mí Paciente menor de 65 años Sin síntomas Entonces en resumen Uno puede decir Que se le va a manejar Todos Menos a este Paciente con TSH Entre 0.1 y 0.4 Menos de 65 años Asintomático Entonces se le va a manejar A casi todo el mundo Precisamente para evitar Todas estas consecuencias Que mencionamos Y por último La tormenta tiroidea La tormenta tiroidea Es una condición rara Cada vez menos frecuente Que atenta contra la vida Es de particular Como tiene una particular Incidencia o prevalencia En Japón Una mortalidad Ante 8 al 25% Y su incidencia Ha ido en disminución Debido a que muchas veces O anteriormente Era debido Como tal A los procesos quirúrgicos En los cuales había Una liberación excesiva De hormonas tiroideas En los pacientes hipertiroideos Y generaban la tormenta tiroidea Que básicamente Es una liberación Masiva Masiva De hormonas tiroideas Pero pues actualmente Con todo lo que existe De la valoración preanestísica Claramente Estas complicaciones Pós cirúrgicas Han ido en disminución En cuanto a la etiología Actualmente La mala adherencia Es lo más común Y de resto Puede ser desencadenado Por algún evento Que genere un aumento En la concentración De las hormonas tiroideas Tipo trauma Infección Cirugía O una sobrecarga De yoduro La fisiopatología Pues va a ser Un aumento En la sensibilidad Adrenérgica Un aumento En la respuesta De las células A las hormonas tiroideas Y un aumento Excesivo De la función Tiroidea Como tal El diagnóstico Usualmente va a ser Con síntomas Más para clínicos Y existen Los criterios Que son los criterios De Urch Y Warskowski Que dependiendo De uno Como leen Uno puede hablar De que es improbable De que es inminente O de que está Como tal establecida La tormenta tiroidea Y para esos criterios Pues se utilizan Todas estas cosas La temperatura Los efectos En el sistema Arbitrocentral El sistema Arbitrointestinal En el sistema Cardiovascular Y demás El manejo Pues está basado En recomendaciones De expertos Realmente no existe Mucho Pero lo que uno busca Como vamos a ver ahorita Es bloquear La hormona tiroidea Por todo lado Entonces primero Se va a dar Beta bloqueador Para el alivio sintomático Por la parte De la sobreactividad Adrenalina Se van a dar Drogas antitiroideas Es decir Voy a evitar Que se produzcan Nuevas hormonas Tiroideas Si las hormonas Tiroideas Ya se produjeron Voy a evitar La liberación Haciéndole El efecto De Wolchikov Con una solución Yodada Si las hormonas Ya se liberaron Voy a darle Contraste o corticoides El que más estaba Al lado Es los corticoides El contraste raro Que se va a utilizar Pero lo que hacen Es evitar La desyodación Periférica Y evitan La conversión De T4 A T3 Entonces evitan Que entre como tal A la célula Hacer su efecto Y además Voy a evitar Que haya una Circulación antitiroideas De las hormonas Tiroideas Utilizando resinos De ácido Entonces trato De bloquear La tiroides Por todo lado Ese va a ser El manejo Evidencia Si uno Algo así No existe Por recomendaciones De expertos Y es lo que hay Porque como es tan rara Pues digamos Que no hay Como unos estudios Y no van a haber Unos estudios Así clarísimos Que nos digan Que es realmente Lo que se debe utilizar Listo Ese sería como el fin De la teoría Espero haya sido de utilidad Que les haya gustado Y que cualquier duda Cualquier cosa Pues aquí me pueden escribir Y me pregunten